¿Cómo, cómo? Hoy estoy aquí, pensando en ti otro día más Y en la soledad te recuerdo más Vivo por ti y estando aquí te extraño más Y en la cerca no podrán separarnos jamás Tú eres mi estrella ideal Contigo quiero volar ¿Cómo podrán separar? De ti no puedo vivir Tú eres mi estrella ideal Contigo quiero volar ¿Cómo podrán separar? De ti no puedo vivir Es otro día sin ti Y esto es la cumbia, cumbia, cumbia Hoy estoy aquí, pensando en ti otro día más Y en la soledad te recuerdo más Vivo por ti y estando aquí te extraño más Y estar juntos no podrán Separarnos jamás Tú eres mi estrella ideal Contigo quiero volar ¿Cómo podrán separar? ¿Cómo podrán separar? De ti no puedo vivir Tú eres mi estrella ideal Contigo quiero volar ¿Cómo podrán separar? De ti no puedo vivir ¿Cómo podrán separar? De ti no puedo vivir Mi estrella